Hola a todos, soy Erika y vengo a contestar las 20 preguntas de Hola4u. Nombre completo, edad y de dónde vienes. Soy Erika Chopper en Aldanondo, vengo de Navarra, un pueblito que se llama Vera, y tengo 32 años. ¿Cómo empezaste en el mundo de la moda? En San Sebastián creé un blog, ahí se me ocurrió sacar tres modelos de camisetas, pero al zanjar el blog se quedó ahí el tema. Pero realmente en el mundo de la moda empecé con Duzama, con la que hace unos días presenté mi primera colección en un desfile que hice para amigos. ¿Qué significa Duzama? Es un nombre compuesto, entonces las últimas tres letras, aparte de significar mamá en euskera, son las tres iniciales de los niños, Amaro, Mía y Alba, y la primera parte, la Duz, significa dulce en francés. Se me ocurrió añadir la zeta del apellido de mi marido y mis hijos, y de ahí Duzama. ¿Cuál ha sido tu inspiración para este proyecto? Yo empecé a soñar con este proyecto estando embarazada de mi hija mía hace ya 7 años. Es verdad que cuando me quedo embarazada y ya sé que es niña, mi cabeza empieza a soñar, tanto en decoración, moda... Entonces, sí, yo creo que la inspiración fue realmente el embarazo de mi primera hija. ¿Una anécdota del desfile que nos puedas contar? Al final con niños siempre te esperas que pase algo. Hubo dos, tres niñas que me dijeron, Tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, hay demasiada gente y está oscuro, me decían, está oscuro. No sé, tenía miedo a tropezarse, lo que sea. Entonces, empecé a decirles, a motivarles, por ejemplo, con otro niño, le decía, de todos estos que ves, de todos los que tienes detrás, ¿para ti quién es aquí el mejor? Me decía, yo. Digo, ¿quién? Yo. ¿Quién? Yo. Pues dale, sal. Entonces salían como motivados, salían a comerse el mundo. ¿Qué valores quieres transmitir con tu marca? Con mi marca, principalmente, quiero transmitir los mismos valores que puedo transmitir a mis hijos en el día a día. El buen trabajo, la constancia, pero para mí, un valor muy esencial en Duzama es la sostenibilidad. ¿Tu prenda favorita de la colección es...? Uf, tengo muchas prendas favoritas. Tengo el vestidito Viena, que es un vestidito con cuello en V. Creo que es muy versátil. Le puedo meter la camiseta para un look más sport, la camisa Urgul para más arregladito, con unas snakers, con unas bailarinas, que va a salir un buen look. ¿Cómo te has formado? Después de acabar bachillerato, estudié pedagogía, porque tenía claro que quería estudiar algo que tuviese que ver con la educación. Y cuando al año me mudé a Madrid con Antoine y al año me quedé embarazada de mí, es cuando realmente descubrí mi verdadera pasión, es la moda. Y más la moda infantil al estar embarazada de una niña. ¿Tu plan perfecto con niños? Es verdad que nosotros somos muy de estar en casa. Ponernos una película y tumbarnos en el suelo, profita... Profitamos, en francés. Tirarnos en el suelo con unos cojines, unas palomitas y ponernos una película. También nos gusta cocinar mucho. Son tanto Amaro como mí, Alba todavía no se entera demasiado. Les gusta hacer bizcochos, galletas, cookies... Nos inventamos muchísimas recetas. Somos muy disfrutones, pero dentro de casa. ¿Qué idioma se escucha más en tu casa? Hay momentos, por ejemplo, en Barcelona hablábamos mucho en francés. No sé muy bien deciros el motivo, pero estando yo embarazada de Alba y siendo Amaro muy pequeño, yo recuerdo que hablábamos mucho, mucho en francés. Sin embargo, ahora estamos más con el español y Mía cada vez habla más en inglés. El idioma que más utilizamos en este momento es el español. Una palabra para definir a cada uno de tus hijos. Creo que definiría a Alba como rock and roll. Es una niña todoterreno. Amaro es dulzura. Amaro es debilidad. Debilidad mía hacia él. Y a Mía la definiría con la palabra persistencia, porque no para. Para lo bueno, para lo malo, no para. ¿Qué le tiene que salir el pino? Pues lo repito 80.000 veces. ¿Es que quiere comerse el último trozo de bizcocho? Pues no parará hasta que se lo coma. Persistencia. ¿Qué es lo que más te gusta de estar casada con un astro del balón? Entiendo la pregunta, pero es verdad que yo no estoy casada con un astro de balón. Estoy cansada con una persona y resulta que esa persona es un astro del balón. No le veo ninguna ventaja que no le pudiese ver a otra persona que no lo fuese. Y lo que menos, las ausencias. Sobre todo, ya no por mí, sino por él y por los niños. Pero nosotros hemos aprendido, aunque sea poco, que sea de calidad. ¿Antoine te da ideas para tus diseños? Él no se mete mucho. No propone ideas como tal, pero es verdad que, por ejemplo, cuando ve los looks o cuando yo le pruebo los looks a mía, él me dice, súbele el calcetín o remángale la manga. Él me da consejitos, me da pequeños tips que a él le parecen. ¿Estabas deseando que llegase el frío de otoño para comer castañas? Probablemente sea de las poquitas personas que disfruta de que se anochezca pronto. Como he dicho antes, disfrutamos de estar en casa. Entonces, llegar a casa a las 5 de la tarde y que sea de noche, preparar un chocolate caliente... Me gusta, me gusta ese plan. Tres cuentas de Instagram que te inspire. Esto, como todo, va por épocas. Pero, por ejemplo, cuando necesito reírme o divertirme... Soy muy, muy fan de la cuenta de Carmen Estefano. Me río mucho. Puedo pasarme horas riéndome con ella, con sus hijas, con sus aventuras en general. También soy muy fan de una cuenta francesa que se llama Baby à tout prix. Ella enseña en general su día a día, sus vivencias con los niños, mucha decoración, un poco el lifestyle. Y también me gusta, aunque esto probablemente quede superficial, pero me encantan las Kardashian. Me encantan. Creo que empresarialmente esas mujeres son un referente. Me parece la bomba. Pero como inspiración pura y dura, tengo el mejor ejemplo en casa. Tanto mis padres, aunque no tengan Instagram, y mi marido, que aunque tenga Instagram, lo que me inspira de él no es justamente lo que enseña. Lo que más extrañas de San Sebastián es los paseos cerca de la playa, echo de menos la comida, aunque aquí se come muy bien, la gente, tener la familia cerca... Muchas cosas. Me gusta mucho la ciudad. Una manía que tus seguidores no conozcan. Uy, tengo muchas manías. Muchísimas. En mi casa casi todo tiene que estar simétrico. No puedo quedar con una persona ahí cuarto. Es mejor si quedo a un punto ahí media. Cuando me pongo a hacer ejercicio, me propongo correr 5 kilómetros y llego al 4.96. Si estoy en la puerta de casa, me pongo a correr en círculos para llegar a los 5 kilómetros. No puedo acabar un ejercicio a 97. En tu próxima colección habrá más prendas rojiblancas. Mi día a día, en general, y la de mi familia es rojiblanca. En mi casa solo se ve rojiblanco y no hay más que ver el armario de mi hijo. Pero seguramente a futuro algo inventaremos. Si la moda no se hubiese cruzado en tu vida, ahora estarías... Es verdad que me cuesta imaginarlo. Pero yo creo que con algo que tuviese que ver con la creatividad. Me gusta mucho escribir. Me gusta mucho la decoración de interiores. Pero ya os digo, yo creo que tendría que ver con algo creativo. Hasta aquí mis 20 preguntas. Espero que me hayáis podido conocer un poco más.